Buenas noches República Dominicana, buenas noches la gente del Calentón de Herrera y también de Nutrar Radio. Señores, hoy para mí más que un placer presentarle a una joven que viene radicándose en España y dijo ella, bueno yo voy para Santo Domingo porque es de su tierra, tengo que hacerle competencia a Yaelín, a La Perversa, a un grupo de mujeres que están subiendo, yo no puedo dejar mi país sin mi talento. Recibimos con un fuerte aplauso, Cindy La Parita. Gracias por la invitación, un placer de verdad. El placer es de nosotros que esté aquí en el Calentón de Herrera, gracias por aceptar la invitación y estuve chequeando tu perfil, veo que eres mitad dominicana y mitad española. Arreglame eso ahí, para yo poder entenderlo. Bueno, mis padres se fueron allá, yo nací allá. Ok. Y vine aquí como a los seis años de edad y he vuelto así de visita, pero me he quedado aquí, tú sabes, el trabajo. Ok, 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 ok. Eso veo, veo que tiene un manejo, que vean hablando fuera de cámara, que el trabajo que estoy haciendo artísticamente, yo quiero saber si hay una persona detrás o eres tu récord, que está invirtiendo en lo que son los videos, las presentaciones, la vestimenta, la movida, sucesivamente, ¿quién está manejando esa parte económica? Porque tú sabes que, escúchame, que el artistaje cuesta dinero. Sí, esto es un estudio igualito que tú estés en la universidad. Exactamente. Y más caro. Más caro, porque tú sabes que tú tienes que vivir hermosa, que las uñas, que hay un par que hay que ver a fulano, para tú poder darte a conocer. Bueno, te digo la verdad, yo ahora mismo no estoy con nadie que me esté invirtiendo. Muy bien. Yo esto es más oseo, trabajo, me muevo aquí, me muevo allí, los que me pueden ayudar, me ayudan. Mi manejador, por ahora. Sí, sí, duro. Una novia y picolombia. Sí. ¿Qué te digo? No ha sido fácil, no ha sido fácil. Ya a la hora de yo tener que costear un video mío, yo le pido ayuda a mis padres, o lo trato de hacer por intercambio. Le busco la manera, pero el punto es no detenerse y que porque te falte tanto. Porque ya si tú no estás trabajando, entonces nadie se va a fingir en ti, nadie va a querer invertirte porque no te ves en movimiento. Y ya al empezar tú tienes que hacer un esfuerzo de ti mismo. ¿Dónde viene el emprendimiento? Que tú dices, bueno, yo voy pasando domingo a hacer música. Si tú conoces bien los códigos callejeros, de los barrios, de esto y de esto, ¿dónde viene ese emprendimiento? Tú dices, bueno, yo tengo que ponerme en esto. Bueno, yo realmente cuando vine yo no tenía pensado sin hacerme artista para nada. O sea, me gustaba, yo siento pasión por el arte en sí. Sí. Pero yo iba a estudiar Derecho, una chica normal, nunca tenía eso, tú sabes, pero yo me... Sí, porque el temperamento tuyo, la función que tú haces de eso, es como una persona que tú hay que... Como que hay que ponerte así, atención, que tú dices, esto hay que hacerlo así. O sea, tú ibas a estudiar Derecho. Exacto. Yo iba a estudiar Derecho, pero después me di cuenta que era lo mío realmente, por... Me comencé a meter en las redes, comencé a hacer freestyle y la gente se interesaron en mí. Me tiraron artistas de nombre y de ahí... Pero no tampoco, porque dije, ok, lo voy a intentar, de verdad yo siento la música. De verdad el... No, yo personalmente veo y yo espero que tú sigas tirando por adelante. No desmayes, todo un proceso en la vida. Nada es fácil, hay que hacer nombre. Y como yo te veo en las redes sociales, tú estás amarrando lo que es tu carrera artística. Como tú mencionabas anteriormente, que tienes muchas artistas, te han acogido. Muchas artistas ya que están pegadas, que son ya internacionales. Vemos que te apoyan, que te suben. Tú siempre estás... Te vimos en un video que estuvo Chelo Chá, que estuvo Kisivicine, que estuvo Cali 8, Llego Fresco. Te vimos ahí como apoyando. ¿Te invitaron o tú llegaste? ¿Cómo fue el asunto? Me invitaron siempre que yo llego a hacer el video es porque me invitan. No, tú no vas a decir que diga, no, porque me voy a tirar allí, no, 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 no. No, no, a mí... Eso es un excelente manejo, que eso está bien, porque hay muchos artistas, muchos talentos que quieren buscar el Grey. Y gracias a Dios esas invitaciones me han ayudado, porque yo he salido muchísimos videos, quizás usted no se acuerda, pero yo he salido en videos de... Muchísimo de... No, pero seguro, tú he salido muchos videos, pero no como la figura artística, entiendo yo. Exacto, no. Cuando uno... Pero eso te ayuda. Exacto, se ayuda. Con tu imagen, crearte bien. El entorno, el que te vea haciendo esos videos y esas cosas, te conoce. Pero yo personalmente te conozco porque tú eres nuevo talento, vemos que estás trabajando. Si tú no hubieras sido nuevo talento, yo no te hubiera podido conocer. ¿Entiendes? Entonces, eso te ha ayudado en desarrollo musical, en toda esa presentación que la gente te toma conciencia y te llama. Sí, 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 me ha ayudado bastante realmente, y me ha ayudado con tanto como un conseguidor, con crear mi imagen, crear mi nombre. Todo eso es, José, o que me va ayudando a mí en mi carrera. Sí, tú sabes que cuando yo estaba viendo la entrevista, antes de que te preguntara de dónde viene, yo mismo dije, esta muchacha tiene un desempeño, una visión diferente a los nuevos talentos. Como tú te manejas, hablaste que tú llegas puntual a los eventos, y de verdad, llegó antes de la hora del programa. Y gracias a Dios, porque se me presentó un inconveniente, se me presentó, mira. Sí, yo estaba pensando, antes de que tú dijiste que era de España, yo visualicé que tú no eres de aquí, porque el formato que tú vendes, eres una persona diferente, como una visión de artista, de renombre, de la vestimenta, los colores, los videos. Tú te especificas mucho en esa parte. Sí, sí. En que todo salga viendo los videos. Sí, yo trato de hacer lo mejor, porque es que al final la disciplina, el trabajo constante, es lo que te van a llevar al éxito, y de una buena manera. De una buena manera. O sea, vas a crecer ya con tu nombre y tu respeto, y eso es lo que yo quiero. Sí, el nombre de las varitas. Tú eras cercana a Jomel Meloso, o lo conocías, o tú le pidiste permiso, o ya tú tenías ese nombre, antes de Jomel Pegas. Es la pregunta que nos falta. Bueno, yo realmente me lo puse, fue relajando en las redes, que yo sí la para, la parita, comenzaron a decirme así. Pues lo incluí en mi nombre, mucho antes de que Jomel... Jomel saliera. Jomel saliera con ese nombre. Atención, señores, que ya no está copiando a Jomel, ¿eh? Antes que Jomel saliera con la parita. Pues bien, él se lo pegó primero, pero como quiera, ya la gente me conoce por ese nombre, me grita, es la parita. Tú, ejemplo, el nombre. Tú dices, bueno, yo me parezco un poco a Jomel Meloso. Entonces, Jomel Meloso es desacatado. No, eres todo. Tú sabes, tú, ¿cómo, cómo, cómo, tú eres tranquila o el nombre no solamente? No, en su momento yo sí tranquila, pero yo realmente me gusta mucho estar en la calle, en el medio, teteo, fiesta, discoteca, siempre estoy. Tú sabes que yo mirando tu trabajo veo que tiene un fuerte apoyo lo que es el canal de YouTube. Vemos que te apoyan mucho lo que son los proyectos musicales tuyos. Y vemos que tú nos estás promocionando el tema del papelito, algo así, ¿no, verdad? Ajá. Papelito, ¿dónde surge la idea? Tú sabes que tú decías que eso no lo conocían aquí nadie. Yo nunca he visto. ¿Ustedes conocen la hojita que es amarilla? ¿Te he escuchado? Hablamos un poco de eso, hablamos un poco de eso. La verdad, la verdad, eso fue una experiencia que yo viví y yo lo proyecté en esa canción. Ok. Yo lo proyecté ahí. Entonces, me interesó porque es una de las sustancias prohibidas que aquí casi no consumen mucho y que no la mencionan en canciones. A mí siempre me gusta venir con algo innovador. Innovador. Entonces, yo me fui por ahí y por ahí se fue. No temes tú que eso te puede dañar tu carrera. Tú viviste esa experiencia, lo sabemos. Pero no temes tú que tu carrera pueda ir bajando por esa forma. Por ejemplo, tu nuevo talento, como, no sé, tú me puedes explicar. O eso solamente para que la gente entienda. Los urbanos no crean todo lo que les dice. Bueno, yo te voy a decir algo. Las canciones de ahora que están pegadas, toditas mencionan Molly, Wee, Patilla, lo otro. Todo. Y nadie dice nada. Entonces, mucha gente no sabe ni siquiera qué es el papelito. No. Tú sabes. Lo veo hoy. El real nombre es LSD. Y yo lo menciono y por abajito que ni siquiera se entiende. Entonces, yo no creo que eso sea algo que incluso es uno de mis temas que más gustan y más visualizaciones tiene. Sí, sí, eso puede ver. Entonces, yo creo que eso no me impediría de que algo guau. Porque mira, Toquicha ha hecho muy bien trabajo. Sí, sí. Y tú sabes la línea de Toquicha. Rochi. El Meloso. Todo eso te diga. Y que Toquicha ha venido ganándose el cariño con el tiempo. Porque lo primero, no se podía mencionar a Toquicha, porque ya era una mala palabra. Pero ya, ella ha venido ganándose el respeto y la gente se ha ido acostumbrando a lo que es un movimiento artístico de Toquicha. ¿Con cuál de las chicas del género tú te llevas bien? Sí, con Yailín, sí, con La Perversa, Toquicha, varias muchachas más que vienen saliendo del género urbano. ¿Con cuál tú te llevas bien? Que tú dices, mira, yo mañana voy a hacer una colaboración con fulana, con Paneceja, con esto y con el otro. Yo me llevo realmente bien. Yo me llevo con todas. Yo conozco a La Perversa, he tratado con ella, Coro, fuera de trabajo. Yailín la conozco también. Me caen bien todas. Toquicha he tratado con ella, he estado en video con ella. Y realmente no tengo nada que decir. O sea, con ellas no tengo nada. Me gustaría, claro, Corabo. Por ahora no vi ninguna colaboración. Cada vez que tú estás juntada con ellas, ¿no hablaron algo? No, porque yo cuando tengo acercamiento ya con un artista de renombre, no le hablo de música. No le hablo de música porque, mira, te voy a decir la verdad, el artista trabaja mucho y ya está saturado de música. Que venga alguien que tú conozcas, que tú le caigas bien. Y tú de una vez le salté, ah, no, vamos, una música, ayúdame ahí. Yo no me voy por ahí. Yo primero, porque todo también está en las vibras. Sí, sí, en las buenas vibras. Tú no te vas a subir y que hagas un tema con ella. Entonces yo las conozco, pero nunca le he hablado a ninguna de ellas. Incluso tengo un tema con Yailín. Con Yailín, ok. Está guardado por ahí. No, pero no tengo, no, 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 tú crees que ahora con el nivel que ha subido Yailín, ¿tú crees que ella va a querer sacar tema? ¿O te firmaron un contrato o fue una vibra que se dio y montaron? No, fue cuando yo monté mi verso, yo estaba con Sequi. Yo en ningún momento vi cuando ella montó ni nada, pero yo escuché su verso en el tema. Pero, ¿qué te digo? No sé, ya eso sabrá Sequi que es el daño del tema. Pero una pregunta, ¿tú tienes esperanza en eso o tú sigues trabajando más que quiera lo que Dios quiera? Yo tengo esperanza en eso, claro, porque nadie sabe si yo subo y Sequi se interesa en lanzar el tema, que lo saque. Pero yo, después de esa vez, yo me he juntado muchísimo con Sequi y desde ese día no le he hablado del tema nunca. O sea, ya que fluya y yo sigo trabajando. Que fluya, exacto, exacto. Porque yo tampoco me voy a recostar de eso. Exacto. Señores, Cindy La Parita, una joven emprendedora que viene a dedicarse aquí al país, a hacer música urbana, a poder completar la parte femenina de las mujeres, defensa del género urbano. Bueno, ¿qué tú le puedes decir a esas muchachas que están esperando un empuje a que se lancen como tú tuviste el valor de venir a este país, que es muy difícil? Porque tú sabes que siempre cuando una persona viene de allá afuera, creen que vienen con un bulto ahí enganchado. Tú estás parada en todos lados, toma 200, toma 500, toma 2.000, toma 3.000. ¿Qué tú le puedes decir de eso, después de que le dé el consejo a las chicas de género urbano? Bueno, yo les aconsejo que no se frenen y que por ser mujer, recortarse de alguien. Siempre trabajen, hagan su diligencia, trate de no lo hagan por viralizarse. Yo sé que es fácil llegar a la fama por algún video viral, pero primero trate de hacerle saber al público qué es lo que usted hace y realmente cuál es su talento. Porque hay muchas chamaquitas que tienen talento y no saben cómo hacerlo, o sea, buscan un video, se hacen viral y después dicen que fue por el video que se quiso hacer famosa y se quiso agarrar de ahí. Entonces, trate de hacerlo lo mejor posible y tú ves, yo lo hago así y le doy eso de consejo. Que traten de hacerlo bien, no se desesperen, no se desilusionen, que el trabajo constante es el que te va a llevar al final. Sí. ¿Tú sabes que yo veo siempre, estaba chiquiando tus redes, siempre está un teteo, por ejemplo, tú vas y compartes, siempre te omo activas. ¿Cómo tú te manejaste para entrar los teteos aquí? ¿Tú viniste después de la pandemia o cómo fue eso? Yo vine a conocer teteos, teteos, de verdad, fue en plena pandemia. Fue en plena pandemia. Yo llegué a Villa Agricola como que eso era mío, yo no conocía a Naná. Ya tú sabes. Porque conocía a Naná. Naná. Y comenzamos a hacer coros, me gustó, iba todos los fines de semana, no tuvimos acercamientos, él me ayudaba con cosas de mucho. Pero tú bebías Roma de verdad o sobre un vaso y que pasé el bulto. Yo bebo, yo bebo, pero no que yo me voy a andar emborrachando porque yo ando guiando siempre. Oh, que sí. Ya yo voy. Bueno, señores, la parita tiene su carrito, así que activo, los tigres de Herrera, que quieran colaborar con la parita. Díganle a los tigres, ¿tú tienes alguna pareja o los tigres te tiran? Estoy libre, ahora mismo estoy solteta. Ya tú sabes. Atención, la gente de Herrera, los tigres, la parita anda soltera, anda dura en su carro ahí con Ari, estoy música y todo. Así que ya tú sabes. Marita, tú sabes que nosotros, nosotros, señores, estoy en vivo, nosotros queremos que antes de despegue el programa, que tú no improvises. Como tú eres la parita, nosotros aquí tenemos un reglamento, aquí no ponemos pista de nadie. Aquí ponme la pista y ya ahí tú te, sabes lo que vas a hacer. Ok, antes de todo quiero que busquen mi último sencillo que salió. Vamos a hablar de eso ahora mismo. Ok. Vamos, todavía no se acabó la entrevista, vamos a improvisar para después hablar de la promoción que tú tienes en el tema y ahí acabamos. Dale. Sí. Ábrela ahí. Me avisa. Ya, esta es la nueva era, o sea, el que ya no es, porque era ahora música de colores con la nueva era, ey. Dice. Ah, 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 y salgo pa' la calle de mi casa así cala, no me importa la hora, yo siempre ando en pinta. Me tiran los muchachos, que a dónde, que que frenan, y las amiguitas pa' que la pase a buscar. Y vamos a capear el avión que nos va a llevar pa' la nube. Asesino nota, yo la mato con pista en YouTube, como Cardi B, hago un like, no me contuve de la capital. Paso por la Venezuela, ok, paso por la Venezuela. Yo parque del activo desde que me ven la suela. Me pasan alcohíris, me marianan más de vela. Ya me siento eléctrica pa' el tema de madera, ey. Que bueno, mi papá eso no lo vio. Cuando yo andaba en el taller, yo te me persiguió. Lamentable el caso, el policía me alcanzó, pero tú eres la paritana, hija, ve con Dios. ¡Aplausos, señores! ¡Eso! Entonces, dime el tema profesional, tus redes sociales, para número de contrataciones, cómo la gente te puede llegar, las colaboraciones, cómo tú la estás haciendo, que quiera colaborar contigo, la gente de Herrera. Señores, hay que apoyar a esta joven, tiene mucho futuro. Esperemos que siga trabajando, esperemos que siga desarrollando ese talento que tenga. Yo te veo bien. Yo espero que siga y tenga la puerta abierta el garantón de Herrera. Y nosotros siempre hacemos eventos grandísimos, tarima allá en Herrera, para que en cualquier momento, hablamos con tu manejador, para que tú pases por allá, mostrarnos ese talento que la gente de Herrera te conozca, ya que tú eres parte del género urbano de Herrera. Ok. Bueno, me pueden seguir como Cindy La Parita, Cindy con X, Cindy La Parita. Mi último sencillo fue, si mi papá me ve. Y el número de contrataciones es 809-495-6776. Sí, el tema que está promocionando. Si mi papá me ve. Si su papá la vea, tú sabes. Ojalá que su papá no la vea, porque yo sé que tu papá te ve hace rato, ya. Bueno, mi amor, para mí esto fue un placer, que estuviera con el calentón de Herrera. Esperemos que en otra ocasión sea una entrevista orgánica, para llevarte para allá, para Herrera, para los testigos y la cosa. Así que, señores, volvemos en breve con Le Yace, un talento de Herrera, emprendedor, joseador. Así que vamos a una pausa comercial y volvemos con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!